Me encantará escucharte, así que cuando tú quieras, ahí el escenario de mi mamá está para ti. Y ya llénaste mi cuerpo con el fuego de tu amor y te fuiste a la alba, y al alba, y al alba, al alba, te marchaste a la alba y un sueño de amor entre tú y yo terminaría. Guardaré el secreto que tú conmigo compartías, te marchaste a la alba, te marchaste a la alba y un sueño de amor, sueño de amor, sueño de amor. Hay de amor y sangre y no sé por qué me buscan la muerte, amor amiga, amor amante, sueño de amor, sueño de amor. Sueño de amor, hay de amor y sangre y no sé por qué me buscan la muerte, amor amiga, amor amante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!